¿Estáis pensando en dejarme, verdad? Rory y tú. No, es decir, no lo hemos decidido. Pero lo estáis considerando. Tal vez. No lo sé. No lo sabemos. Nuestra vida ha cambiado tanto. Pero hubo un tiempo, hubo años, en los que no podía vivir sin ti. Era cuando las cosas cotidianas me volvían loca. Pero desde que nos dejaste aquí, desde que nos diste esta casa, hemos construido una vida. No sé si puedo vivir las dos. ¿Por qué? Porque tiran una de otra. Porque tiran de mí y porque viajar está empezando a sentirse como una huida. Eso no es así. Vamos, mírate. Cuatro días en un salón y te vuelves loco. Yo no estoy huyendo. Pero este es un rincón de un país. En un continente, en un planeta que está en un rincón de una galaxia, que es un rincón de un universo que está siempre creciendo y encogiéndose y creando y destruyendo, que nunca permanece igual ni por un milisegundo. Y hay tanto, tanto que ver, Amy. Porque va tan rápido. No estoy huyendo de las cosas. Corro hacia ellas antes de que estallen y se desvanezcan para siempre. Y está bien. Nuestras vidas no corren igual. No pueden. Un día, pronto, tal vez, os detendréis. Lo sé hace tiempo. ¿Y por qué sigues volviendo a por nosotros? Porque fuiste la primera. El primer rostro que vio este rostro. Esta es grabada en mis corazones. Amelia, pon. Siempre lo estoy.